Alec Holland, un brillante científico, desarrolló una fórmula biorrestauradora con un potencial innovador. Sin embargo, cuando se negó a vender su fórmula, su laboratorio fue saboteado y fue rociado con productos químicos inflamables, lo que provocó su transformación en una criatura gigante parecida a una planta conocida como Swamp Thing. Swamp Thing está compuesto de materia vegetal consciente y se sustenta a través de la fotosíntesis y la descomposición de materia orgánica. Exhibe una fuerza sobrehumana, un control completo sobre la vida vegetal y puede comunicarse con la esencia de la tierra. Además, Swamp Thing puede manipular las plantas, convocar enredaderas e incluso manipular la flora microscópica dentro de sus enemigos. Puede proyectar su esencia a diferentes regiones y poseer otros cuerpos. Otras habilidades incluyen la biofisión, el intelecto mejorado, la proyección de ilusiones, la inmortalidad a través de la conexión con la vida vegetal, alteración de tamaño, regeneración y resurrección.